Ayer me besaste y no pude esperar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borroca bien Que no se acuerda de esa noche Y ahora me dice que no me conoce Quiero volverla a ver Que los tragos hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Que los tragos hicieron el trago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Diga mami, tómate un trago y cuando te borrachas, vamos en casa nos vamos, me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado, y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero no es nada, pedí ese grito y te besaba en la escalera y en el sur, tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad, estaré solo un par de cosas, conozco en la intimidad, tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, dímelo en la cara y no mientas, déjame de jugar, y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, dímelo en la cara y no mientas, déjame de jugar, ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda de esa noche, borró casé, dice que no me conoce, quiero volverla a ver, Dice que los dragos, hicieron estagua en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepan que me interese, no hay un día que no pare de pensar en su belleza, Hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepas que me interese No hay un día que no cabe de pensar en su belleza Decimos como para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre esta uno desvestimos la potencia Nos tomamos a la locura que nos llevaron Por mucho lo que vacilamos es imposible no recordarlo Y todo lo que como dices Que no te acuerdas Como tu cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mentas Dejamos de volar Y tu madre como dices Que no te acuerdas Como tu cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mentas Dímelo en la cara y no mentas Dejamos de volar Dímelo Dímelo ¡Ale J!